Ojo con la pólvora, ojo con la pólvora, no queremos quemados, no queremos hechos fatídicos. Ojo con los hijos, ojo con la pólvora, eso no es un juego. Ya esa época pasó, esa irresponsabilidad que teníamos antes, tenemos que dejarla atrás. Hoy, en familia, en la novena, con los regalos, los que podemos, siempre se puede hacer un regalo, aunque las circunstancias sean las más difíciles, una comidita bonita, un abrazo, una noche de sacar a los niños al parque, ese es el regalo más bonito y el cual se van a recordar toda la vida. Quieranlos, acompáñenlos y denles una Navidad llena de cariño. Hace un año, estos pelados no estaban ni yendo al colegio. Hoy tienen la oportunidad nuevamente de sonreír y estar en un parque jugando. Así que hagamos de esta Navidad una Navidad de ilusión, de familia, de cariño, de reencontrarnos. Tengamos eso presente.